La noche de hoy tenemos un invitado súper especial, porque no da nada más Edembo, no. También tenemos nuestro merengue. Aquí está con nosotros nada más y nada menos que Hanson Boyer, licenciado de la melodía. ¿Cómo estás? Claro que sí, claro que sí. Buena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Me siento sumamente bien, ya que he tenido la oportunidad de que me hayan invitado al programa. Y de verdad que es un placer para mí poder estar aquí. Qué bueno. Háblame de ti, háblame de tu música. ¿Qué tú cantas realmente? Realmente nosotros no vamos por una línea que mayormente los dominicanos le decimos los evitos. Sí. Sí, porque realmente nosotros vamos por una línea con sentimiento, una línea que va con palabras dulces, algo que va directamente al corazón, que lleva una recta que no se dobla realmente. Ok, tú cantas merengue, o sea, ¿qué exactamente qué es? Bueno, en sí yo me desenvuelvo en varios géneros, en música urbana, pero ahora mismo estamos promocionando un tema que es un merengue electrónico con una fusión de diferentes instrumentales, la cual forma ese merengue electrónico con un sabor súper natural. O sea, que ya no sería el merengue que está el pueblo dominicano acostumbrado a escuchar, sino algo con un toque diferente, un toque de juventud, como diríamos. Exacto, es una línea fresca, de verdad que sí, esa es la palabra. Una línea fresca. Sí. Y además de esto, tú decías que tú cantas otros géneros también dentro de la música urbana, ¿cuáles son esos géneros que tú cantas? Sí, entre eso están lo que es la soca, que también viene siendo una fusión de un estilo que tiene tecno, tiene diferentes instrumentos, también tiene el toque, que es el dembow, que es lo que hace que se forme la fusión y ahí se cree realmente lo que es este tipo de música urbana. Bueno, ¿cuántas producciones tú tienes? O sea, ¿cuántos temas tú tienes? Bueno, yo alrededor tengo 12 temas, pero en sí ahora mismo estamos promocionando el que dice yo quiero estar contigo, que es un tema sumamente elegido por la sociedad, ya que le hemos dado cierta promoción y hemos hecho una investigación de mercado, en la cual hemos identificado que a la persona le gusta, le gusta eso. Ok. Sí. ¿Quién te produce a ti? Ahora mismo estamos trabajando con un productor que se llama Jeff Finkish, que considero que es quien tiene la magia en los dedos cuando está mezclando y materializando el producto. ¿Y quién te está manejando a ti ahora? Ahora mismo estamos trabajando con Wander Production, ese es el manager que está manejando la carrera de Hanson Boyd. Realmente le damos las gracias por confiar en este proyecto porque realmente el producto tiene buena aceptación. Además de esto, sabemos que tú también te refieres a que las canciones que tú haces son con sentimiento. ¿En qué tú te inspiras? ¿En qué tú te basas? ¿A quién te escribe a ti? Yo mismo escribo. O sea, eres tú el autor de las canciones. Yo soy el autor, soy cantautor, también arreglista. Aparte de eso también tengo una profesión, la cual me cogí mi tiempo en la universidad, igual que todos los profesionales. Sí, claro que sí. ¿Y licenciado en qué? Licenciado en mercadeo. Estamos haciendo lo que es una mezcla, estamos produciendo música, enfocando el mercadeo en esta área musical. Ok. Sí. Ah, pero eso está más que perfecto. Claro que sí. Tenemos la estrategia y la técnica para mercadear y saber cómo es que vamos a analizar el mercado y qué es lo que ellos en realidad buscan. Si te dieran la oportunidad de hacer un featuring, o sea, cantar con otra persona, ¿con quién tú cantarías del género merengue de aquí? Por ejemplo, ¿cómo eso es lo que tú estás promocionando? Bueno, en realidad hay muchos merengueros, los cuales tienen gran potencial. En realidad, oye, me gustaría grabar con varios. Son varios los que me gustaría. Pero no has dicho ni uno. No, porque son varios. Si digo uno, me van a quedar este y aquel y aquel. No, pero tú dices dos, aunque sea. Bueno, bueno, bueno. Con el Jeffrey me gustaría grabar un tema. ¿Por qué con el Jeffrey? Porque el Jeffrey va por la línea que llevó, el sentimiento. Pero Jeffrey dice que no está pegado. No está pegado, pero sí tiene sus récords. ¿Tiene sus récords? Tiene su history. ¿Tú crees que él pueda emerger? Oh, pero eso está sumamente claro. Es que él tiene las herramientas en las manos. Él tiene su historial, del cual él puede ir y recopilar ciertas informaciones y analizar qué le ha gustado a la persona de los temas que él ha pegado y volver a lanzar algo más modificado con esa misma estrategia. ¿Qué tú piensas del merengue en la República Dominicana? O sea, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el merengue ahora mismo es que tiene, me entiende, cierta baja, pero el merengue puede subir rápidamente en cualquier momento. Cambiando rápidamente de tema, que ya no hemos hablado del merengue. Sucede que estamos en temporada de pelota. ¿De qué equipo tú eres? Aguilucho. Aguilucho. ¿Y por qué? ¿Tú eres del Cibao? Yo soy cibaeño, cien por ciento. ¿Y tú crees que ganes? Es que eso no es que creemos, es que eso está ya pautado, que vamos a ganar. Yo lo dudo, porque mira, después que surgió el Licey. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, Anson, por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. Si tú deseas decirle algo al público televidente, tus contactos. Claro que sí. Bueno, quiero darle un saludo especial a todos los contactos que tengo en el Vivi Messenger, a toda mi gente de Twitter, a toda mi gente de Facebook, a toda la gente de las redes sociales que siempre están descargando mi música y difundiéndola más para adelante. Pues muchísimas gracias, amigos televidentes. Este ha sido el final de su espacio Arte y Social, pero le tenemos una sorpresita. No se muevan, porque continúa más Punto de Actualidad. ¡Suscríbete al canal!